Música Así que bien, muy bien No lo merezca como diputado O sea, tenemos que ir a la venta Chao, suerte Bueno, gracias No, no, lástima que ya soy viejo No, pero yo vengo de la... Se llama Monte y estoy de allá Hola, ¿qué tal? Yo soy de Morón Yo soy de Morón. Ah, claro. Este es el sistema de pasantías que nosotros tenemos con la Universidad de Morón en las comisarías. ¿También fue pasante de eso? Hola. ¿Cómo te va? Hola. ¿Cómo te va? Un gusto. Tienes tres o cuatro bolas. No, ¿Pero qué es eso? Si, la otra. La otra. Trae, la otra. Pero creo que necesitaban... Aquí hay que alcanzarnos. Estamos contentos. ¿Vos sabés que yo le contamos? Mi compadre tiene que ser. Gracias, gracias. Vamos de vuelta. Hola, Ricardo. Gracias.